Son jóvenes y forman parte de la exclusiva lista de los mejores chefs salmantinos del momento. Todos ellos elaborarán el próximo lunes un almuerzo cóctel para 300 comensales, entre los que habrá periodistas especializados y críticos gastronómicos. Madrid Fusión será de nuevo la muestra más representativa y de calidad de la cocina salmantina. Hemos elaborado una carta con la que engrandece y rendir tributo a nuestros ibéricos, nuestras carnes, quesos, aceites, legumbres y vinos. Con todo lo que nos da nuestra tierra, que es mucho más y de buena calidad. Y es que en los últimos años Salamanca no solo ha ido destacando por su rico patrimonio, sino también por sus tapas alzándose así como destino de referencia en gastronomía y restauración. Es por eso que Madrid Fusión se erige como un gran escaparate para atraer a más turistas. Un evento en el que Óscar Cruz ejercerá como jefe de cocina del equipo salmantino y Alfredo Matallana como jefe de sala. Ambos dirigirán al equipo de 15 cocineros en la elaboración de un suculento almuerzo cóctel que comenzará con unos entrantes fríos. Por entradas frías, entradas calientes y luego ya iría el tema de las carnes y los platos más contundentes. Una gilda de trucha del Tormes y Aove Soleae. La elabora Emilio Muriel, que es jefe de cocina de Casa Paca. Mano de indicación geográfica protegida a carne de Salamanca, con escabeche de lenteja de la Armuña. Vino de la denominación de origen de Los Arribes, Aove Soleae y chorizo ibérico de Julián Martín. Esta tapa la elabora César Niño, que es jefe de cocina del restaurante alquimista. Manitas de cerdo con boniato asado, sobrasada ibérica con queso de Arribes de Salamanca son otras de las delicias que se podrán degustar. Unos platos en los que sobre todo predomina la cocina tradicional. La de los recuerdos, la que hemos incorporado en los toques de diseño utilizando técnicas naturales para evitar manipular el producto, respetándolo en todo momento. Para nosotros acudir a Madrid Fusión es un reto muy importante por la responsabilidad que supone ofrecer allí un cóctel ante el crítico. Prensa especializada y compañeros de gran renombre, pero también porque queremos demostrar la fuerza y el empuje que tiene la gastronomía en Salamanca. Los comensales también podrán degustar postres. La tarta de queso de cabra, de quesoría El Cuco, lo elabora Antonio Álvarez de La Cocina de Toño. Remataríamos con un postre tradicional, la leche frita con crujiente de miel de la Sierra de Salamanca y almendra de la albercana. Es un postre que elabora John Garate del restaurante Pucela. Es el tercer año que Salamanca muestra su talento en los fogones. La iniciativa se basa en la colaboración de la Concejalía de Turismo, quince restaurantes de la ciudad y alrededor de una veintena de marcas de productos típicos cobijadas bajo el sello de Salamanca para comérsela. Una promoción con la que se pretende reforzar la presencia de visitantes en la capital del Tormes. Los turistas visitan Salamanca por nuestra historia, pero también por nuestro patrimonio, pero también necesariamente tenemos que añadir comer bien gracias a la renovación de la gastronomía salmantina con una oferta amplia, variada, creativa y de calidad. Y Madrid Fusión no deja de ser nuestro altavoz, nuestro amplificador, la oportunidad para hacernos oír y recordar todo lo que Salamanca es capaz de ofrecer al visitante. Es la promoción de la gastronomía en una ciudad enfocada al turismo como es Salamanca. Creemos que es una pieza clave y que de puertas para adentro podemos decir que está haciendo muy bien en el sector porque nos está unando, está haciendo un sector fuerte, sano y que creemos con vistas de futuro. Además de profesionales de hostelería, también acudirán a algunos de los ciclos de FP de grado medio y superior de cocina de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta y de la Escuela de Hostelería de Salamanca. Todos ellos utilizarán sus dotes culinarias para mostrar las maravillas de los productos de la tierra y los sabores que ofrecen.